Bienvenidos a la jaula del Gavilán. Hoy analizaremos el punto G. La confianza. Aunque a usted le vale madre. Cor, 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 morning por la mañana, por la tarde, por la noche, donde queda que te encuentres. Comadre, peluca, compadre, bienvenidos a mi mundo, a mi jaula. Yo soy el Gavilán y soy un producto 100% mexicano. Así es que es, que es. Como la ven desde ahí. Hoy vamos a hablar de la confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza es esa convicción que tenemos de que podemos lograr lo que nos propongamos siempre y cuando tengamos confianza en nosotros mismos. Pareciera que la confianza es un atributo que te vuelve buena persona, persona valiosa, excelente persona. Porque siendo valioso puedes pertenecer a un grupo, a un clan, inclusive a otra persona. En pocas palabras, cuando eres valioso, eres aceptado. Y tiene mucha lógica porque tú estás buscando exactamente lo mismo en un grupo, en un clan, en una persona. O sea, ¿qué más le vale a las personas que te rodean que sean confiables? Confiable es la palabra que estamos realmente buscando. Tú eres confiable, comadre, tú eres confiable, compadre. Eres confiable, peluca. Sí, sí. La confianza se entrega. Nomás ten mucho cuidado, no te quites los calzones. Evítate una pena. Vamos a inspirarnos y vamos a poner un ejemplo... bien estúpido. Llega la triste y te dice... Mi amor, tengo que hacer unas cosas, por favor, hay que pagar la luz, la renta, el teléfono. Con toda la confianza del mundo. Ay, te dejo un dinerito con confianza, coges. Ah, caray. ¿Con confianza? Sí, mi vida, con confianza. Sí, mi amor, ahora sí. Espera, espera, espera. A ver, date la vuelta. Así, así, así. Así, así, así. Sí, así, mi amor, ahora sí. Un, dos, tres. Más, más fuerte. Así. No, del otro lado. Sí, mi vida. No, me lastimas. Perdón. Cuidado, cuidado, se va a chorar. Una, dos. ¡Ah! Ay, desgraciadísimo, ¿por qué no pagaste la luz? ¿Por qué no pagaste la renta? ¿Por qué no pagaste el teléfono? Si dijiste con confianza, ahí coges. ¿Por qué te enojas? Dijiste que con confianza. Además, las muy confianzudas estaban re feas y me cobraron re tearto. No me alcanzó. Fíjense bien, comadres, compadres, pelucas, la confianza se entrega. No se gana. Tú no te andas ganando la confianza de nadie. Tú estás entregando tu confianza. Y puedes retirarle tu confianza a una persona, a un grupo o a quien te dé la gana en el momento en el que a ti te dé la gana. ¿Cuándo? Cuando ya no son valiosos o cuando ya no son de fiar. Para ser más específicos, pues cuando te traicionan o cuando esas cosas de confianza confiables ya no las ves y no las encuentras por ningún lado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dos. ¿Cuándo hay que desconfiar, hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se desconfía? En un mundo como en el que estamos viviendo, en el país que estés, en la sociedad en la que te encuentres, ser confiable es la bandera más importante. Es la que te dará y te abrirá las puertas. Los trabajos buscan personas confiables. Las parejas buscan personas confiables. Las responsabilidades y hasta los tesoritos se le entregan a quien más confianza le tienes a los animales o a la persona que es más confiable. La raza humana y muchos animales también son, por casting metafísico, desconfiados. Mira, caminancito. A eso, a una del titipuchal de cagadas que les han pasado de chamacos y que de pendejos no los bajan. Hombre. ¿Quién le va a echar más a esto? ¿Con qué confianza quieren que yo trabaje? Hombre, no chinguen. Pues lo normal es que la confianza no se dé fácilmente. O peor aún, es que hace un milagro que la confianza te acompañe. Por como te ven, te tratan. Ay, cabrón. Échale algo, güey. Ay, caminancito, pero si como te ven, te tratan. Mira, a todo el mundo piensa que soy cosito nomás por mi pedito, güeyo. No, soy chingada de enfermigo, soy un automóvil. Eso quiere decir ni madre. Puto tú, fíjate. Y entonces es cuando tenemos que hacer actos mágicos, malabares y metafísica pura para que la gente nos perciba confiables. Y, por supuesto, también están los truculentos que en base a tracalerías se ganan la confianza de los demás o andan por la vida, mis disque, muy confiables. La confianza también es esta fe, esta esperanza, esta mamada que no me acuerdo qué es, pero ahorita se las digo. La esperanza, la certeza, la seguridad que tú tienes al hacer algo de que los resultados van a ser como tú crees que van a ser. Porque tienes expectativas. Ay, qué feo. Así es que, es que, ¿tú de qué te sientes capaz para que las cosas salgan como tú quieres que salgan? Solo los pendejos creen, asumen que las cosas van a ser como ellos dicen que van a ser. O sea, ¿tienen expectativas? Muy cierto. Las expectativas son la peor de todas las cosas que puedes tener en la vida. Es la peor de las condiciones que le puedes poner a tus resultados. Porque está en chino, en japonés o en mandarín que los resultados sean como tú pensaste, como tú creíste o como tú tenías la visión de que serían. Y definitivamente los resultados serán de acuerdo a la chinga o la joda que te pongas. ¿Y por qué les estoy hablando de procesos? Porque ahí entra la confianza. Así es que es que es. La confianza se crea, se gana, se logra en base a un proceso. O que uno no toma consejos, mano, porque no los toman. ¿Qué estás tomando? Agua bendita. Es agua bendita. Ok, así le dicen la cochaguaya, mano, al purado de pechuga. ¿A poco no tú? Tú lo trajiste, a veces, agua bendita. Pelucas, comadres, compadres, no se pierdan el siguiente programa de la confianza. Sean confiables y compartan, póngale like, suscríbanse al canal. Yo en mi proceso de confianza, para echar patita con la triste, pues tengo que llegar a muchos likes, o sea, como a mil. Así es que, para que pique yo, pícale tú.